Iniciamos esta edición con la reunión de ministros de relaciones exteriores de la ANSEA, la cual tuvo lugar en Vientiane, capital de Laos. El ministro chino de relaciones exteriores, Wang Yi, se reunió con sus homólogos de los países miembro de la ANSEA en un diálogo conocido como 10 más 1. Este año marca el 25º aniversario del establecimiento de ese mecanismo de diálogo. China busca estrechar sus lazos económicos con la ANSEA, así como mejorar la cooperación en materia de seguridad marítima o, como el presidente Xi Jinping propuso, hacia una comunidad de destino común. Pese a las disputas, Wang señaló el domingo que China está dispuesta a eliminar todos los obstáculos con el fin de fortalecer las relaciones entre China y la ANSEA.